Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Temblando con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras Para no hacerme tanto daño Siento un gran vacío Una profundidad Que adormece mi mente Me quedo dormido De tanto pensar Que vengas a ti Sabes que no me va bien Y que ni hablar Se nota Que... Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más fuerte Es que verte tanto Que tú sientas lo mismo Es algo más que la distancia Que el dolor Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Tan lejos de mí Te encontré Amor, felicidad A punto de decir Y que ya no estoy aquí Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Debo olvidarte Voy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste tú Y empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera decirte Que quiero volver Tu nombre he escrito en mi piel Ya es de madrugada Te sigo esperando Otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brille en la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez